hola príncipes y princesas momento lettering es martes tenemos nuevos nuevos nuevas personitas en la familia este se llama clip que me lo regaló cristal ella espera ya la conocéis y tenemos dos personajes nuevos en la familia que se llaman odette y amelie pero todavía no os las puedo enseñar porque se están acostumbrando a estar en casa bueno vamos a hacer lettering vamos a continuar haciendo el abecedario pero esta semana os voy a poner de deberes el abecedario y hacer esta lámina más o menos parecida os voy a decir como como la hice yo y os voy a enseñar un par de cositas también que he comprado para que vayamos probando bueno hayamos hecho la hasta la eñe vale j k l m n n eñe y vamos a empezar con la o p q y la r esas son las que vamos a hacer hoy y la o no me gusta hacer la entera podéis hacer una o normal que bueno pues a mí particularmente no es la que me gusta pero para para ir mejorando él el trazado pues hacerla así pero a mí me parece muchísimo más fácil hacer esta lo inclino bastante vale veis y es como un palito para abajo giramos el círculo y hacemos como un lacito unas os quedarán más abiertas otras os quedarán más cerradas ahí si se os corta el trazo lo podéis añadir vale sin ningún problema esa es la o que más me gusta la p que yo hago es muy parecida a la b veis inclinamos el palito giramos aquí hacemos gordito y le hacemos una especie de la citó aquí no tan gorda y más finito ahora lo hacemos más fino para poder unir con otra palabra vamos ahí con otra letra giramos y hacemos el hilito finito esa sería nuestra p por cierto enhorabuena a natalia bueno quiero daros la enhorabuena a todas porque lo estáis haciendo súper bien pero natalia la hija de marina nos ha sorprendido gratamente hace unas láminas preciosas unas letras divinas y te quería dar la enhorabuena desde aquí porque me parece que eres un genio que lo sepas vale la p sería esa la q no me gusta cerrarla podéis cerrarla como si hiciéramos la o la vale y podemos cerrarla así así o a mí me gusta abierta como siempre no sé tengo un problema con las letras que me gusta abrirlas y me gusta mucho más así vale esta es una q sencilla pero me gusta me parece que quedan más resultona haciéndola así vale la r junto con la m ya sabéis y la o es una de mis letras favoritas y esto tenemos que tener en cuenta una cosa os voy a enseñar la manera de la que yo lo hago bueno empezamos por ejemplo aquí el rabito abajo subimos hacemos la lazada pero al bajar bajamos casi en vertical y hacemos la r vale hay muchas r de muchos tipos yo particularmente esta no me gusta me gusta mucho más está para el lettering porque tiene un poco más de vida y os voy a decir una manera muy fácil para saber cómo tiene que ir la r siempre fijaros que vaya así este trazo lo veis y no así vale para que os quede de esta manera si os gusta esta claro si os gusta esta pues nada hacéis esta y sin ningún problema a mí particularmente me gusta más esta y es por este motivo por ejemplo hacemos una letra la vale vamos a hacer una y vamos a añadirle una r bueno pues a mí lo que me gusta es subirlo hasta donde está la a bajar y ahí ya hago la r me podéis hacerla más baja por ejemplo una e ya le hemos hecho todas vamos ahí me gusta subir el lacito aquí bajo en ver los han recto y hago la r más larga que la e vale cuando bajo este puntito en vez de a este puntito vale así si ponéis una letra antes os es mucho más fácil es mucho más fácil que os quede así vale entonces la r yo la empiezo desde aquí abajo por ejemplo vamos ahí recto veis como estoy bajando y giro esa sería nuestra la r bueno antes de haceros esta lámina bueno vamos a unirlas por supuesto vamos con la o tengo hoy el pulso un poco así la o empezamos la p torcida ahí la q voy a hacerlas todas a la misma medida vale y la r la empiezo desde aquí pero la voy a subir encima de la q ahí un poquito y la r vale antes de haceros la lámina para que la hagáis vosotras os voy a enseñar los rotuladores de los que os estoy hablando que son nuevos porque sé que hay muchas personas que os gusta hacer lettering pero en papeles más pequeñitos bueno de los cocoiro ya hablaremos otro día estos son un poquito más avanzados pero bueno tenemos los fudenosuke vale que tienen una punta fina y una punta o sea una punta blanda y una punta dura y luego tenemos un fudenosuke combinado que tiene un gris en una parte para hacer las sombras vale este lo vamos a reservar no lo vamos a utilizar porque alguna escala de gris tenéis de momento y lo que quiero que veáis es lo que hace bueno este es el de punta dura o sea podéis hacer el trazo gordo y el trazo fino igual bueno si no os tiembla tanto la mano como a mí hoy vale y este es este que es más blando que la punta es más blanda y también podéis hacer el trazo exactamente igual particularmente para mí para iniciar en letras pequeñas es me gusta más el de punta blanda vale y lo que hemos hecho y lo que hemos hecho hoy aquí por ejemplo la o vale podemos hacer la pequeñita la p fijaros el trazo es muy chiquitito la q y este también nos serviría como los memento para empezar vale va muy bien y la r la vamos a hacer más grande vale si tenéis pensado hacer lettering en pequeñito mi recomendación es el fudeno suke de punta blanda el de punta dura es un poquito más complicado para empezar vale porque hace muy finito veis que finito pero para eso ya tendríais que tener mucha práctica vale para que no se os estropee el proyecto fijaros estamos haciendo lo mismo este la punta es más dura con lo cual el trazo siempre va a ser más finito y más pequeño pero también os puede quedar muy bonito os lo voy a subir para que lo veáis veis ahí queda súper fino súper bonito y esto lo podéis utilizar para tarjetas para hacer invitaciones de boda para etiquetas de libros de firmas vale los fudenosuke bueno y ahora vamos a hacer la lámina yo no lo voy a decorar vale pero vamos a hacerla en grande para ir acostumbrándonos bueno ahí se me ha ido un poco vale nos vamos a ir acostumbrando un poco hacer letras también un poco más finas con un rotulador más gordo vale entonces directamente vamos ahí y jugamos un poco voy a hacerle aquí el rabito hoy con las letras vale unas más grandes otras más pequeñas ahí y ahí vale que tendríamos que hacer ahora ya sabéis cogeis vuestros rotuladores de borde y perfilamos toda la letra para que nos quede súper bonita vale entera no lo voy a hacer después tendríamos que buscar la mitad el medio y vamos a hacer voy a hacer esta pero la voy a hacer subiendo voy a hacerla más fina con lo cual subo desde abajo y podéis hacerle sin necesidad de que sea gordo vale y este al bajar engordarlo un poquito cogeríamos una regla buscamos el medio y hacemos una línea por ejemplo que salga un poquito podéis hacerlo con rotulador más gordo y luego pues terminamos la lámina con ever y vamos a alargar un poquito la palabra para que nos coja ahí espacio ufff aquí se me ha ido totalmente ahí y ahí bueno podríamos haber echado el lever un poquito más para ahí tendríamos que perfilarlo entero vale con el rotulador y por ejemplo podéis hacerle unas decoraciones con el culo del rotulador haciéndole unas salpicaditas en arriba y abajo por ejemplo vamos a hacer esta más arriba y solamente tendríamos que terminar de decorar a esta de aquí le añadí unas rayitas lo hice con menos prisa puse el lever más centrado ponerlo más centrado y simplemente perfilamos todo todo todos los bordes también los fudenosuke podéis utilizarlos para perfilar si queréis vale perfilamos todo el borde que nos quede muy 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 definido muy bonito y rematamos con las líneas que hicimos en este vale a ver si os fijáis pues deberes la lámina recta por favor no pongáis el lever ahí vale opqr opqir hacer practicar mucho con la letrita a juego o sea al lado para que os sea más fácil bajar así combinar las tres palabras y si alguna tiene ya el fudenosuke ir practicando las letritas chiquititas hasta aquí el tuto de hoy nos vemos el jueves con otra cosita cookie que vamos a hacer con home decor también es un rollo reciclar ir preparando latas ya os lo digo y vamos a hacer una cosa muy chula y nada hasta aquí el tuto de hoy si os ha gustado darle a like compartir un beso muy fuerte nos vemos en el próximo tutorial y 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